Encuentro de esta mañana, en primer lugar, pues poner en valor el Día Internacional de las Mujeres Rurales que tuvo lugar ayer. Hoy lo que venimos es a mantener un encuentro, a mantener un diálogo con las mujeres rurales y bueno, queremos institucionalizarlo de alguna forma, queremos que se lleve a cabo de manera periódica. Las políticas de género son fundamentales para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Lo llevamos a cabo a través de nuestro plan de igualdad de oportunidades que estamos llevando a cabo en la Consejería. Y bueno, para nosotros las políticas de género, la perspectiva de género tiene que llegar a todas y cada una de las actuaciones de nuestra Consejería. Así lo hemos venido haciendo en el programa de desarrollo rural. Han participado alrededor de 15.000 mujeres, del total de 31.000, estamos hablando más del 45% del total de participación, han sido mujeres. Ellas han aportado la perspectiva o su punto de vista en las estrategias de desarrollo rural que se han realizado en todas las comandes de Andalucía. También se van a destinar más del 20% de los recursos a proyectos donde esté presente la perspectiva de género y donde esté presente la igualdad a proyectos que sean referentes o que estén abanderados por mujeres. Por tanto, la perspectiva de género es una prioridad para nosotros, nuestro plan de igualdad y en todas y cada una de las actuaciones que se vienen realizando por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.